No necesito un feeling pa' estar ready Yo tengo el feeling y dentro de mi siempre viviendo un party Anteriormente yo vivía como una flor marchita Ahora mi mente canta mientras duerme y mientras grita Los dulces versos que entono porque los vivo y siento La libertad se da en el alma y no son solo sentimientos Y el viento que antes me llevaba sin saber a dónde Ahora lo guío pues tomé la rienda si ya tengo un norte Camino sobre lírica, no escucho mentiras Hoy vuelo sobre los acordes que mi fe respira En uno así se encontré lo que buscaba Lo más bonito es cuando tu tesoro no lo buscas y lo hallas Ando, ando diciéndole a todos que estoy viva Corro, corro las montañas, esta fuerza me motiva Hoy me siento bien, mañana no lo sé, creo que también Aunque derrame lágrimas siempre diré amén Porque yo soy amén Cuando eres libre no hay rencores ya Crece en el amor y vive su calma Cuando disfrutas en tu soledad Puedes mirar al cielo y vencer tu alma Cuando eres libre no hay rencores ya Crece en el amor y vive su calma Cuando disfrutas en tu soledad Puedes mirar al cielo y vencer tu alma De un continente trajeron esclavos a otro continente esclavo Así es, el hombre siempre pelea por centavos Pero el amor es diferente, pues no se compra ni se vende No se lo damos a quien lo merece Yo no merezco nada, nunca merecí nada Por eso es que el amor de Dios es superior al alba Nosotros los humanos amamos por mérito Los besos desde el cielo son regalos y benditos En una cruz traspasaron mi alma por amor Tremenda luz que me dio lo que quitó el dolor Hoy soy tan libre, mi lírica encontró el fulgor De aquel rocío queda calma en mi dolor Hoy soy tan libre, ya no soy tenue Hoy corro como Eliana desde que se fue Hoy canto como los chiquillos en el parque Hoy mi lírica es de libertad pues tengo fe Pues él me da la fe Por eso tengo fe Cuando eres libre no hay rencores ya Crece en el amor y vive su calma Cuando disfrutas en tu soledad Puedes mirar al cielo y vencer tu alma Cuando eres libre no hay rencores ya Crece en el amor y vive su calma Cuando disfrutas en tu soledad Puedes mirar al cielo y vencer tu alma Cuando en la vida entendemos Que definitivamente el amor es lo primero Ahí empieza todo ¡Gracias!